Nos piden resolver el siguiente ejercicio, 3 elevado a 4 más 3 elevado a 4 más 3 elevado a 4. Esto se resuelve de la siguiente manera, tenemos 3 elevado a 4 que se repite 3 veces, y este 3 tiene como exponente 1, entonces nos queda un producto de potencia de la misma base. Aplicando esta propiedad tenemos la base que es 3 y sumamos los exponentes, 4 más 1, y esto va a ser igual a 3 elevado a 5, por lo tanto la respuesta correcta es literal C. Nos piden simplificar lo siguiente, 64 elevado a 2 tercios, 64 lo podemos expresar como 4 elevado al cubo, y esto está elevado a 2 tercios, tenemos la base que es 4, multiplicamos los exponentes, 3 por 2 tercios, y esto va a ser igual a 4 elevado a 6 tercios, y esto va a ser igual a 4 elevado al cuadrado, que es igual a 16. Nos piden resolver la siguiente operación, 9 elevado a 99 menos 9 elevado a 98, 9 elevado a 99 lo podemos expresar de la siguiente manera, 9 elevado a 98 más 1 menos 9 elevado a 98, aplicando esta propiedad nos queda, 9 elevado a 98 por 9 elevado a 1 menos 9 elevado a 98, sacando factor común tenemos, 9 elevado a 98 por 9 menos 1, y esto va a ser igual a 9 elevado a 98 por 8, y esto prácticamente nos queda de la siguiente manera, 8 por 9 elevado a 98, y esto va a tener prioridad. CC por Antarctica Films Argentina